Bueno, y el presidente, como sucede, pues muchas mañanas tuvo parque para varios personajes. El ministro Lainez, a quien sigue llamando su Alteza Serenísima del Poder Conservador, del extremo Poder Conservador, contra Edmundo Jacobo, a quien llama Porfirito, Conservador, y también se fue contra el cineasta Luis Estrada. Dice el presidente que la película Que Viva México, estrenada hace apenas un par de días, es para el consumo de los conservadores, y la calificó como un churro. Yo no sé si ya la vio. Estaba yo viendo una película, un churro, en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Deba ir muy bien a la película. Cineastas, buena onditas, progres buena onditas. Una de las últimas películas que vi de este director fue El Infierno, y me pareció clasista y racista. Damián es el actor más consecuente que conozco, y lo respeto muchísimo. Pero el director y todos los demás, son así, progres buena ondita. Progres buena ondita. Luis Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Un gusto estar contigo. ¿Cómo tomas esto que dice el presidente, Luis? Pues mira, ¿cómo lo tomo? Con preocupación, sobre todo por de quién viene. Azucena, yo creo que el presidente está para temas más importantes, para cosas más relevantes, ni siquiera para hablar de la coyuntura de este momento. Y entonces sí me parece un despropósito que primero se ocupe de una cosa así, porque además, si ponen la declaración completa, por un lado dice que ya la vio, pero por el otro lado dice que no la ha visto, que porque no tiene tiempo de verla. Y entonces, pues creo que el presidente convertido en crítico de cines, y además sin haber visto la película, pues, en fin, no creo que... Creo que habla peor de él que de mí, con los adjetivos innumerables que me puso en la mañana. Sí, fíjate, yo por eso cuando escuchaba aquí este pedacito, porque bueno, luego se avienta unos monólogos, pues, larguísimos, imposible, ¿no?, cubrirlo. La conferencia está durando tres horas, tres horas y media, pero yo decía, bueno, ¿ya la vio o no la vio? Es que yo tampoco entendí. Dice, yo estaba viendo una película, pero luego no la voy a ver, y para verla, pues, tendría que haber ido al cine, Luis. Yo creo que sí, digo, y si quiere, yo se la puedo compartir con muchísimo gusto, porque además, en fin, es una película que habla sobre él, que habla sobre el momento que está pasando México, pero lo más paradójico, Azucena, es que literalmente lo que la película habla de este clima de polarización, de confrontación, de intolerancia, y en la película, pues, se toca también que de alguna manera está incentivado desde el púlpito presidencial, por llamarlo de alguna manera, pues ahora sí que se hizo realidad, y entonces ahora sí que la ficción, a veces imita a la vida, pero a veces la vida imita a la ficción, y entonces literalmente, pues, está haciendo un juego de espejos muy paradójico, en el que el presidente, pues, creo que debería de estarse ocupando de cosas mucho más serias y mucho más graves como lo que está pasando en este país. Oye, Luis, yo no la he visto, pero por supuesto que la voy a ver. Pues muy mal. Ya sé, no me la puedes compartir. Muy mal. No, no es cierto. No, omite ese comentario. Fíjate que yo iba a ir esta semana, pero bueno, no pude, pero yo la voy a ver como he visto todas tus películas, como hemos visto prácticamente todos, todas tus películas, que han sido geniales, ha sido una catarsis, además, con tantos abusos, con tanta corrupción. Cuando fue el PRI, el PRI, cuando fue otro gobierno, otro gobierno, ahora que es morena, bueno, pues, es que tienen que aceptar las críticas. Y déjame decirte otra cosa. Quienes sí la han visto y me han comentado, porque evidentemente tenemos mucho interés en verla, me han comentado, Luis se quedó corto, se quedó corto con la crítica que hace al gobierno de López Obrador. ¿Cuál es la crítica que se hace a este gobierno? ¿Por qué el presidente estaría molesto? Mira, primero, antes que nada, te diría que no te la pierdas, porque creo que además todo lo que ha levantado, nadie es monedita de oro y no hay una película que le guste a todo el mundo. Todo el mundo puede tener su opinión y todas las respeto, todas las escucho, las que de alguna manera son en un tono mesurado, porque pues no queremos hablar de lo que está pasando en las redes sociales, donde se pueden oír cualquier cantidad de barbaridades. Pero la película no es sobre el presidente, o sea, la película, la gente de alguna manera a lo mejor quiere ver una película que nunca fue mi intención contar. Es una película que yo hice sobre la mexicanidad, sobre nosotros mismos, sobre en un tono de sátira, de caricatura, de farsa, un poco para ofrecer un espejo muy cruel sobre nosotros y quien que se quiera ver en él que se vea. Ahora, la película, que es sobre todo esto que te menciono, está ubicada en un momento, como todas las otras, en un momento muy claro y preciso, que es este que estamos viviendo, tiempos de la autoyamada cuarta transformación. Pero yo también, y pero pienso que también todo el clima que permea en la película, pues es de alguna manera sí motivado por esta polarización que estamos viviendo, por esta intolerancia, por esta exigencia a definirnos y enfrentarnos los unos a los otros, que cada quien asuma su trinchera, y los que no están conmigo están contra mí. Y entonces yo creo que la película puede tener muchas lecturas, y yo creo que alguien, supongo que habrán sido sus asesores, los que le habrán dicho al presidente que no era muy favorable, es que a lo mejor o tienen la piel muy delgada, o a lo mejor la gente no está viendo realmente con profundidad lo que la película hace como una crítica hacia este momento preciso y hacia el gobierno de la cuarta transformación. El presidente dijo hoy, bueno, me pareció muy clasista, muy racista, eso lo dice... Hablando... Ajá, sí, dime. Hablando del infierno en particular, que también ya es la tercera vez que me endilga, que me endilga esos adjetivos, que creo que son muy serios, y entonces el presidente argumenta que en la película del infierno yo soy un clasista y un racista porque puse a unos indígenas oaxaqueños y todos los indígenas son puros y buenos, y yo creo que alguien que conoce también el país sabe que no se puede hacer una generalización de ese tamaño. Pero bueno, son tiempos en los que nos gusta llevar las cosas a la exageración, y en la película también hay un poco de eso. Y también te digo una cosa, el que se lleva se aguanta, y yo creo que la opinión del presidente es tan valiosa como la de cualquier espectador. Ojalá cada quien se forme la suya, pero creo que la película da para hablar de eso y mucho más. Sí, hoy dijo que esta es un churro, que la otra era clasista y racista, pero antes pues hablaba muy bonito de ti, Luis, es que yo no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó? Pues mira, no solamente eso, te cuento una anécdota. De alguna manera cuando eran las manifestaciones y estaba en campaña López Obrador, repartían las películas, repartían la ley de Herodes, y se las regalaban a la gente diciendo, mire cómo son los del PRI, y repartían el infierno, y decían, mire cómo es Calderón, y repartían la dictadura perfecta, además con copias piratas, lo que es muy grave. Y mire cómo es el nuevo PRI, pero pues ahora resulta que como son ellos el foco de la sátira y de la crítica, pues no les gustó. Pero también me pasó en los otros gobiernos, entonces, Azucena, el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Y yo hice una película que está ahora sí en todos los cines, y ojalá la gente se forme su opinión. Bueno, Luis, mira, yo voy a ir, quiero ir, y ojalá que cuando la vea, me puedas conceder otros minutitos más, y platicamos, ¿te parece? Encantado de la vida, en todos los cines que viva México, en todos, todos, muchas gracias. En todos, todos. Gracias a ti, Azucena. Un abrazo. Gracias a ti por la invitación. Gracias, buenas tardes, nos vemos.